Es para comunicar que hay una nueva resolución del ERCEP, la 34 barra 2019, y que a su vez está basada u originada en la resolución número 14 barra 2019 de la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico de la Nación. Lo aclaro porque el ERCEP es a nivel provincial, pero este es un aumento que deriva directamente desde la Nación Argentina, por eso es la resolución esa. Es retroactiva al primero de mayo de este año, o sea, hoy es 6 de junio, pero se va a aplicar hacia los consumos del mes de mayo, y abarca a todos los sectores menos al sector residencial. Es un pastrú, es decir, no queda absolutamente nada en la cooperativa, la cooperativa lo tiene como mayor costo y a su vez lo factura del mismo modo hacia sus usuarios, y no podemos hablar de un porcentaje, pero sí es aproximadamente 15 centavos, más por cada kilo hora consumido en todas las categorías, pero insisto, menos en el sector residencial. En cuanto a mayor información, como siempre decimos, asesoramiento, ¿dónde puede dirigirse el socio? Que se lleguen aquí a la cooperativa, que le instruimos todo, pero de cualquier manera lo pueden verificar también a través de todo lo que son las redes sociales, en la página del ERCEP, vuelvo a repetir, es la resolución 34 barra 19, y que deriva de la 14 barra 19 de la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!